Yo escuché con atención, digamos, las declaraciones o el informe que trajo el concejal Juan Carlos Flores sobre la auditoría hecha a la Secretaría de Integración Social, grave, eso no se puede ocultar. Pero también le dije y le mantengo al doctor Juan Carlos Flores que quisiéramos estudiar en detalle dicho informe de la abeduría, porque si bien tengo entendido, ese informe de la abeduría no es la verdad absoluta, sino tiene también unas respuestas y todavía no lo podemos interpretar como si fuera eso, la verdad absoluta, porque el Secretario de Integración Social tiene derecho a descargos y que vale la pena recordar sobre todo por el aval que le dio a la política de integración social en lo que tiene que ver con niños la Procuraduría General de la Nación. La Viceprocuradora General de la Nación avaló, respetó y puso como ejemplo del país la política social en cuanto a niños de la Secretaría de Integración Social. El resultado de estas políticas están a la vista, dice el Secretario de Integración Social. Pasó de atender 60.000 niños y niñas en el 2011 a 185.394 en el 2015. 113.998 en modalidad de ámbito familiar y 71.396 en ámbito institucional. Y mucha atención en esto, colegas, la Procuraduría General de la Nación que por ley debe orientar la rendición de cuentas sobre derechos de la primera infancia, la adolescencia y la juventud mediante la aplicación de un sistema que contiene más de 100 indicadores, no es cualquier bobada, más de 100 indicadores, felicitó a Bogotá por sus logros. Pido también tener en consideración lo que dice la Procuraduría General de la Nación para ponerlo sobre la mesa, tenerlo en cuenta en los análisis, porque doctor Juan Carlos Flores y doctora Lucía Bastilla es lo que nos interesa, a usted, a mí, a nosotros, es el bienestar de la niñez de la ciudad de Bogotá.